El Prometido No lo matas a mi gente porque le matan a mi abuelo. No lo sabes, eres una mentirosa. No lo matas ni a la niña tampoco. No como en fin a mi, como sabes que no muere. Porque nací en esta mentira, eres un truco. No lo matas, yo lo he visto. Adeligo, doble. Pero creo que yo sé que no voy a estar en cuenta. La noche no le puede decir que se lo sale por la noche. Es un fantasma. No, es un espíritu. Lema. sol. son. EL. ¿Tquilante Andreas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!